Solo olvídala, corazón Encantos Corazón, calma tus penas Ya no sufras por ese amor Cantinero, un trago amargo Para las penas del corazón Si supieras cómo dueles Porque este corazón Te quiere de verdad Corazón Quiero olvidarla Sus besos Su cruel corazón Este licor Cura mis penas Las heridas De mi corazón Si te vas Mi amor No vuelvas Ya nunca más Si te vas Mi amor Este amor Ya no encontrarás Si te vas Si te vas mi amor No vuelvas Ya nunca más Si te vas Mi amor Este amor Ya no estará Ya no estará Mi amor 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 Mi amor Ya no estará Mi amor Ya no estará Mi amor Si te vas Gracias.